Ahora Cultura, sobre Derechos de Autor, agradecerle principalmente también a José Molina, quien será el relator del día de hoy de la unidad de Derechos de Autor del Ministerio. Y nada, en nombre del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y en mi calidad de parte del equipo de la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa, quiero volver a agradecerles por ser parte de este programa, por interesarse en estas materias, en estas cuatro materias que estaremos abordando. Ya estuvimos hoy día en la mañana viendo emprendimiento, inicio de actividad de Servicio de Impuestos Internos, ahora sobre Derechos de Autor, mañana en Macrozona Sur y hoy día en la tarde, y mañana en la tarde con Macrozona Austral, sobre el módulo 3 de Regulaciones Laborales y el módulo 4 de Presentación de Proyectos y Fuentes de Financiamiento, sobre todo haciendo un énfasis ahí en la Ley de Donaciones Culturales. Nos interesa fuertemente promocionar estas temáticas, formar en estas cuatro materias al sector artístico-cultural. Desde Economía Creativa creemos que es muy importante que todos los emprendedores culturales, los artistas y las personas que trabajan en el sector creativo puedan conocer estas materias, puedan aplicarlas en sus propios proyectos y de esta manera desarrollar proyectos mucho más sostenibles, más sostenibles económicamente, más sostenibles con su entorno, con el medio ambiente y por supuesto con un desarrollo cultural y artístico también mayor, que los permita hacerlo de una mejor manera. Bueno, por último, se me estaba pasando, agradecer también a todos quienes han sido parte de este proyecto. Hemos trabajado el proyecto con varias áreas del Ministerio, con el área de comunicaciones, aquí mismo con la unidad de derechos de doctor, la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Donaciones Culturales, con otras entidades como el Servicio y Puesto Interno, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, entre otras. Y, bueno, darle la bienvenida a la introducción aquí al relator del día de hoy, a José Molina, sobre derechos de doctor. José es jefe de la unidad de derechos de doctor del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, es abogado y músico, se licenció en Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, aprobando su licenciatura con distinción máxima, además realizó siete años de estudio de la carrera de interpretación superior en guitarra clásica, en la misma casa de estudios. Aparte de ejercer la actividad docente como profesor y ayudante en la Facultad de Derecho de la Referida Universidad, José desarrolló su carrera profesional a cargo del Área de Propiedad Intelectual del Estudio Jurídico Morales y Besa. O sea, tenemos una persona aquí que no solamente conoce muchísimo de propiedad intelectual, de derecho de doctor, sino que además es parte del sector, José es músico, entonces obviamente podemos hacer mucho mayor énfasis en estas temáticas tan importantes, el derecho de doctor nos objetivamos, que es un concepto que debe ser fundamental en el desarrollo de cualquier emprendimiento y cualquier actividad artística. Así que nada más, los invito a aprovechar este módulo, a disfrutar, a hacer todas las preguntas que quieran y a conocer más sobre esto. Gracias a todos y José, les cedo la palabra. Muchas gracias y un saludo a todos. Así que vamos al tema que nos convoca, que es el derecho de doctor. Ahí entiendo que ustedes pueden hacer preguntas al final de la presentación, pero ningún problema si quieren ir haciendo preguntas en medio de la presentación. Igual les recomiendo que de repente esperen un poquito y no hagan preguntas tan encima, porque muchas de las preguntas que van saliendo probablemente se van a ir respondiendo durante la misma presentación. Entonces entremos de lleno un poco a lo que es el derecho de doctor. Y antes de definir lo que es el derecho de doctor propiamente tal, conviene igual referirnos un poco a la propiedad intelectual. Muchas veces se dice, digamos, propiedad intelectual o derecho de doctor de una forma como si fueran sinónimos. Es importante aclarar ahí para que no hayan confusiones que la propiedad intelectual tiene dos sentidos. Un sentido amplio y un sentido restringido. En un sentido amplio, la propiedad intelectual es un gran globo o un gran paraguas dentro del cual caben un montón de derechos que protegen bienes que son intangibles, que no son materiales. Y dentro de ese gran globo está tanto el derecho de doctor como los derechos de propiedad industrial. Los derechos de propiedad industrial, como los pueden ver ahí, son por ejemplo las marcas comerciales, mediante los cuales podemos proteger signos o nombres o digamos diseños que distinguen productos o servicios en el mercado. También están las patentes de invención, mediante los cuales se protegen digamos inventos que tienen ciertas características especiales, están los modelos de utilidad, los diseños industriales, los secretos empresariales, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su enfoque. Una de las grandes diferencias entre el derecho de doctor y la propiedad industrial es que la propiedad industrial en general requiere siempre de un registro para que yo tenga el derecho. No hay derecho sin registro, sin inscripción. En cambio el derecho de doctor, como vamos a ver, no requiere del registro, aunque igual conviene registrar, digamos, para ciertos fines, pero el autor tiene el derecho y todos los derechos que la ley le concede desde el momento mismo de la creación de su obra. Esa es una de las grandes diferencias. Ahora, lo importante es que tengan presente ustedes que sobre un mismo proyecto o sobre un mismo objeto, sobre una misma obra, sobre un mismo bien, pueden coexistir ya varios derechos. O sea, no es que solamente un objeto o una obra mía puede estar protegida solamente por derechos de doctor, sino que podría estar protegida por derechos de doctor, por una marca comercial, por una patente invención, y van a estar protegidos distintos aspectos de ese mismo proyecto o de ese mismo objeto. ¿Cuál es el sentido de que la propiedad intelectual en este sentido amplio incluya tantos derechos? El sentido es que, a diferencia, digamos, de un bien material, como puede ser un lápiz, por ejemplo, yo tengo un lápiz y ese lápiz, no sé, yo lo puedo adquirir porque me lo compré o porque alguien me lo regaló, porque lo recibí como por herencia, ese lápiz yo, una vez que lo tengo y lo adquiero, yo lo puedo guardar o en el bolsillo, o lo puedo llevar y ponerlo en mi auto, o lo puedo poner en mi casa, o si puedo comprarme una caja fuerte y meterlo dentro de la caja fuerte, o se lo puedo pasar a un banco para que me lo guarde, etcétera, etcétera. Entonces, el nivel de recuerdo que yo tengo sobre un bien material es mucho más alto de lo que puede pasar con un bien que es inmaterial, como por ejemplo una obra, por ejemplo un poema. Si yo invento un poema, y se lo cuento, por ejemplo, a Cristóbal, ese poema va a salir ya de mi esfera de recuerdo, y Cristóbal se lo puede contar a otra persona, y a otra persona, y a otra persona, y para mí va a ser mucho más difícil recordar. Entonces, el sentido que tiene el establecimiento, digamos, de todo este grupo de derechos que conforman la propiedad intelectual, tanto del derecho a autor, como la propiedad industrial, es poder recordar de la mejor manera este tipo de bienes que son mucho más difíciles de recordar que lo que sería un bien físico. Aquí vamos a hacer uso de una herramienta que está disponible para ustedes, entonces aquí ustedes ven dos plataformas que son súper conocidas, que serían, por ejemplo, Netflix y Spotify. Podríamos haber puesto otra, no le estamos haciendo publicidad a nadie, pero mediante una plataforma se difunden en el fondo películas, y mediante la otra se difunde música. Entonces, les quería hacer una pregunta acá, y ojalá el equipo técnico pueda ayudar, ustedes creo que la pueden responder en el chat. La pregunta es, ¿qué derechos creen, o con qué derechos creen que se protegen estas plataformas, o los bienes que se distribuyen en esta plataforma? ¿Creen que se protegen por derechos doctor, creen que se protegen por marca, creen que se protegen por patente, creen que se protegen por todas esas, por algunas de esas, por derechos conexos? En efecto, ya hemos colocado el link de AHA Slides, justamente para que puedan responder esta pregunta. Como explicamos en la sesión anterior, es muy sencillo usar esta herramienta, van a pinchar sobre este link, y se va a abrir, en una ventana aparte, la pregunta que acaba de hacer José, y bueno, podrán responder a la misma. ¿Qué derechos creen que protegen, o están involucrados en estas plataformas? Derechos de autor, derechos conexos, marcas comerciales, patentes de invención, diseños, todas las anteriores, o algunas de las anteriores. Esta es la pregunta, pueden responderlo de manera sencilla. Les recordamos que para poder participar en esta dinámica, solo deben pinchar en el link que hemos colocado en el chat. Ahí ven cómo se va, cómo van respondiendo, por ahora 60% de los participantes han señalado que todas las anteriores, 40% menciona que algunas de las anteriores. Ahora son las opciones que se han ido posicionando, el marco ya va 50-50. En esto, recuerden, si todavía no han participado, hacerlo pinchando sobre el link que está colocado en el chat, y ahí podrán responder a la pregunta. Voy a dar unos segundos adicionales para que puedan participar más. La pregunta es, ¿qué derechos creen que protegen, o están involucrados en estas plataformas? Derechos de autor, derechos conexos, marcas comerciales, patentes de invención, diseños, todas las anteriores, o algunas de las anteriores. Bueno, 66,7% señala que todas las anteriores, 33,3% algunas de las anteriores. Creo que esta información espero que te sea de utilidad, José. Y nada, te cedemos nuevamente la palabra. Perfecto, sí. Bueno, ahí queda claro, digamos, que la mayoría piensa que se podría proteger por todos, o algunos, digamos, o varios, de los derechos involucrados, y la respuesta es correcta. Efectivamente, dentro de estas plataformas, podrían estar implicadas una serie de derechos, y no solamente derechos de autor. Por ejemplo, si tomamos, por ejemplo, Netflix, que es la que distribuye películas, tenemos que, en las películas, obviamente, hay un guionista, y ese guionista es el autor de ese guión, y por lo tanto, hay derechos de autor involucrados. Pero además, las películas en general tienen música, y por lo tanto, los compositores de esa música también tienen derecho de autor. Por lo tanto, hay derecho de autor de varios, ya, de varias personas, no solamente de una persona. Pero además, por ejemplo, los actores, que no son los que hicieron el guion, pero sí interpretan ese guion, también tienen un derecho especial que vamos a ver después, que se llama derecho conexo. Y aparte, por ejemplo, el afiche de la película, también, para hacer el afiche de la película, se tuvo a la mujer que contratara a algún diseñador, y el diseñador también tiene un derecho sobre ese diseño. Y a lo mejor hay fotografía, y los fotógrafos que involucraron también tienen derecho de autor sobre sus fotografías, por lo tanto, hay derechos de autor de varias personas, además, hay derechos conexos. Además, obviamente, si se fijan, por ejemplo, Netflix o Spotify, son marcas, o sea, probablemente el activo más importante de esas dos compañías sea, si es que venden, sea su marca comercial, que puede valer mucho, por lo tanto, además, podría estar involucrado en derechos de propiedad industrial, no solamente derecho de autor. Además, funcionan a través de un software, y el software, como vamos a ver también, está protegido también por derecho de autor, por lo tanto, hay otro objeto que está involucrado dentro, digamos, del conjunto de derechos que podría estar involucrado, digamos, en un proyecto determinado. Lo importante es que ustedes tengan en presente que respecto de un solo proyecto o de un bien, puede, en el fondo, recaer muchos derechos de propiedad intelectual. No solamente uno, o solamente derechos de autor y propiedad industrial por separado, sino que muchas aristas distintas de cada uno de estos proyectos se pueden proteger de distinta manera, de tal forma de evitar esto que les decíamos que era difícil, que es resguardar en el fondo la propiedad que yo tengo sobre un proyecto en específico, que es inmaterial, a diferencia de lo que podría ser un bien material. Bien, vámonos al concepto de derechos de autor propiamente tal, ¿ya? Ahora que ya sabemos, digamos, cuál es la distinción entre el derecho de autor y la propiedad industrial, y que las dos forman parte de la propiedad intelectual, vámonos al derecho de autor, dejemos de lado la propiedad industrial. Y el derecho de autor aquí, también dijimos que la propiedad intelectual tenía un sentido amplio, que era este paraguas que involucraba tanto al derecho de autor como a la propiedad industrial, y también se dice propiedad intelectual de una forma restringida como sinónimo de derecho de autor, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la ley que regula el derecho de autor en Chile, que es la ley 17.336, la vamos a ir nombrando a medida que vaya avanzando la presentación, que ustedes la pueden buscar, pueden buscar ley de propiedad intelectual, o ley 17.336, ¿ya? Y les va a aparecer. Se llama ley de propiedad intelectual y se refiere específicamente al derecho de autor. Por lo tanto, en esa ley se habla de propiedad intelectual como sinónimo de derecho de autor, ¿ya? Ya no como este gran paraguas que involucraba tanto al derecho de autor y a la propiedad industrial, sino que se, en fondo, hace sinónimo de derecho de autor. Cuando hablemos de propiedad intelectual en adelante, vamos a hablarlo en este sentido, ¿ya? ¿Qué es el derecho de autor? ¿Qué protege el derecho de autor? Veamos primero qué es lo que es y qué es lo que protege, y después veamos cuál es el contenido. O sea, qué implica que yo tenga derecho de autor sobre una creación. El derecho de autor, podemos definirlo como aquel derecho que protege creaciones intelectuales, cualquiera sea su expresión, y desde el momento mismo de su creación, ¿ya? O sea, el derecho de autor es aquel que protege creaciones intelectuales, cualquiera sea su expresión, ya sea artística, científica o literaria, y desde el momento mismo de la creación, ya, de esa obra, ¿ya? Vamos a ver cada uno de estos elementos, ¿ya? Para entender bien sobre qué recae el derecho de autor, qué es el derecho de autor, qué queda afuera del derecho de autor, qué queda adentro del derecho de autor, para que no quede ninguna duda de qué es lo que protege el derecho de autor. En primer lugar, el derecho de autor protege una creación intelectual, ¿ya? Una creación intelectual es sinónimo de obra, ¿ya? Obra, creación intelectual, son lo mismo. Y para que haya una creación intelectual, o sea, del intelecto, significa que es una cuestión inmaterial, ¿ya? Tiene que existir un cierto grado de originalidad. Si es que yo, digamos, elaboro algo sin originalidad, entonces eso no va a ser una creación intelectual, sino que va a ser la copia de otra cosa que ya existía. Pero no va a ser una creación intelectual, por lo tanto no va a haber una obra, ¿ya? Probablemente va a ser la copia de una obra que ya existía, pero no es una creación intelectual. Por lo tanto, lo primero que tiene que existir para que exista derecho de autor es que haya una creación intelectual original, ¿ya? Aquí es bien importante señalar que a la ley no le importa que exista una calidad artística de la obra, o un mérito artístico de la obra, o un mérito artístico del que crea la obra, o que el que crea la obra tenga un título universitario, o que sea pintor, o que sea escultor, no, da lo mismo. Cualquier persona, si realiza una creación intelectual original, es autor, y va a ser el titular de los derechos de autor sobre esa creación intelectual original, ¿ya? No importa el mérito artístico. Para que tengan una noción, digamos, de qué podría caber dentro del concepto de obra, o de creación intelectual, les pongo acá un párrafo que es lo que dice la ley, que la ley en fondo da ejemplos de cuáles son las obras que quedan protegidas por derecho de autor, ¿ya? Es un listado, digamos, que no es taxativo, eso significa que no es un listado cerrado, o sea, cualquier creación intelectual original está protegida por derecho de autor, y simplemente la ley lo que hace es dar cierto ejemplo, pero a mí me gusta, digamos, ponerlo porque es para que se den cuenta que hay muchas cosas que caben dentro de la protección de un derecho de autor, ¿ya? O sea, ahí, fíjense, están los libros, folletos, clases, revistas, fotografías, artes plásticas, esculturas, cuestiones de diseño, guiones, obras de teatro, cualquier, digamos, creación intelectual, ¿ya? Es súper importante. El software también está protegido, digamos, por derecho de autor. Cualquier creación intelectual original está protegida por derecho de autor, ¿ya? No es necesario que esté en este listado, podría inventarse otra categoría, por ejemplo, igual va a estar protegida por derecho de autor. Bien, el derecho de autor, entonces, recae sobre creaciones intelectuales originales, o sea, obras. Ahora, el segundo elemento era que este derecho que recaía sobre creaciones intelectuales, recaía, digamos, sobre creaciones intelectuales, cualquiera sea su expresión, cualquiera sea la expresión de esta creación intelectual. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque el derecho de autor no protege las ideas, protege la expresión de una idea, ¿ya? Las ideas no están protegidas por derecho de autor. Si alguien dice, oye, yo tengo una idea, ¿está protegida por derecho de autor? No está protegida por derecho de autor. Lo que se protege es la expresión de una idea, ¿ya? Por ejemplo, yo puedo tener una idea respecto, digamos, puedo tener la idea, qué sé yo, para hacer una película, pero lo que se protege, digamos, cuando yo ya expreso esa idea, por ejemplo, en un manuscrito, ese manuscrito sí está protegido por derecho de autor, pero la simple idea no está protegida por derecho de autor. ¿Ya? Voy a dar un ejemplo para que se entienda un poco más cuál es la diferencia, en el fondo, entre una idea y cuál es la expresión de una idea. Por ejemplo, tenemos una idea que podría ser un amor adolescente entre dos personas y que sus familias son enemigas y no las dejan desarrollar su amor, ¿ya? Eso como idea no está protegido por derecho de autor y yo a partir de esa idea puedo hacer, digamos, una teleserie, puedo hacer una película, puedo hacer una canción, puedo hacer un poema, puedo escribir una novela, lo que sea. Ahora, si viene alguien, un autor, y a esa, digamos, idea le va poniendo cosas concretas, por ejemplo, que esas dos personas, qué sé yo, vivían en Verona, en Italia y que las familias de ellos se llaman los Capuleto y los Montesco y crea todo, digamos, un desarrollo donde hay distintos pasos, donde hay un desenlace, donde en fondo finalmente mueren y les pone a ellos que se llaman Roma y Julieta, ahí hay una expresión de esa idea que sería un guión o una obra de teatro y, digamos, hay un autor que en este caso sería Shakespeare. Ahora, que Shakespeare haya creado Roma y Julieta significa que yo no puedo, en fondo, usar eso y arrebatárselo, pero no impide que yo a partir de esa misma idea, o sea, de un amor adolescente, ya que su familia es una amiga y no nos dejan desarrollar su amor, pueda crear otra historia totalmente distinta expresada en cualquier otra forma de expresión, o sea, en una canción o en una obra de teatro o en una teleserie, etcétera, ¿ya? Entonces, el derecho a autor no protege las ideas, protege la expresión de una idea. Expresiones de las ideas hay infinitas, o sea, puede ser una expresión musical, por ejemplo, y dentro de la expresión musical podría haber distintas expresiones yo podría expresarlo musicalmente a través de una canción, a través de un concierto, a través de una sinfonía, a través de una sonata, a través de una ópera, etcétera, etcétera. Podría ser una expresión literaria y dentro de la expresión literaria también hay infinidad de expresiones. Yo podría expresar una idea a través de un ensayo, a través de un libro, a través de una novela, a través de poesía, a través de un memorándum, a través de una minuta, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, las formas de expresión son infinitas, pero lo importante es que el derecho de autor no protege las ideas, entonces hasta acá tenemos que el derecho de autor protege creaciones intelectuales, originales, de lo mismo de la calidad artística, cualquiera sea su expresión, pero tiene que estar expresada la idea, el derecho de autor no protege la idea, y desde el momento mismo de la creación de la obra, ¿ya? Esto es muy importante porque a diferencia de la propiedad industrial, yo soy autor y soy titular de los derechos de autor que me concede la ley desde el momento mismo que yo cree la obra, ¿ya? Yo no necesito, digamos, publicar la obra, comunicar la obra, no necesito tampoco inscribir la obra o registrar la obra, no, desde el mismo momento que yo creo la obra, si acá, por ejemplo, tomo un lápiz y un papel y escribo, digamos, un poema, desde este mismo momento yo soy autor y tengo todos los derechos que la ley le da al autor y yo puedo impedir, ya, que cualquier persona sin mi permiso pueda usar ya esa obra, ¿por qué? Porque desde el momento mismo de la creación yo soy autor de esa obra y tengo todos los derechos. Ahora, significa esto que el registro ya de la propiedad intelectual no sirva para nada, no, ¿por qué? Porque lo que hace el registro es ayudarme en cuanto a la prueba, ¿ya? En cuanto a la prueba de que yo soy el autor de una determinada obra, ¿ya? Yo podría, por ejemplo, decir que soy autor de una determinada obra y otra persona también podría decir que es autora de esa misma obra y una de las pruebas que yo en el fondo tengo para acreditar que yo era el verdadero autor es, por ejemplo, la inscripción. Si yo tengo una inscripción, por ejemplo, entonces la inscripción lo que hace es que presume, la ley presume que a quien a cuyo nombre está inscrita una obra en el registro de la propia intelectual es el verdadero autor de la obra, ¿ya? Por lo tanto, ¿conviene registrar para efectos de prueba? Sí. ¿Es obligatorio registrar para que exista el derecho de autor? No. ¿Es necesario el registro para que yo sea autor de una obra y tenga los derechos de autor? Tampoco, ¿ya? ¿Es conveniente registrar? Sí, pero no es necesario para que nazca, digamos, el derecho de autor y yo podré ejercer todos los derechos que vamos a ver que nos da el derecho de autor aunque no haya inscrito la obra, ¿ya? ¿Dónde se inscribe la obra si es que yo quiero inscribirla? ¿Ya? Es llevado por el Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional del Patrimonio, ¿ya? Suena un poco largo pero ustedes pueden registrar la obra a través de internet en propiedeintelectual.cl ¿Ya? Propiedeintelectual.cl se puede registrar la obra el registro es bastante sencillo no es tan caro y no confundir el registro de una obra con el registro de lo que sería la propiedad industrial las marcas, las patentes, todo eso se registra en otro registro que lleva el INAPI que es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial ¿Ya? En caso de la propiedad intelectual es el registro de propiedad intelectual que lleva el Departamento de Derechos Intelectuales del Servicio Nacional del Patrimonio ¿Ya? Entonces resumiendo hasta acá el derecho de autor ¿qué es y qué es lo que protege? Es aquel derecho que protege creaciones intelectuales originales o sea, obras cualquiera sea su expresión ¿Ya? Ya sea de forma literaria de forma científica de forma artística de forma musical lo que sea pero tiene que estar expresada una idea y desde el momento mismo de la creación de la obra sin necesidad de ningún registro ¿Ya? Sin necesidad de ningún registro Ahora, ¿qué significa que yo tenga derecho de autor? O sea, ¿qué facultades nos da el derecho de autor? ¿Ya? O en otras palabras ¿qué yo puedo hacer si es que soy autor de una obra y por lo tanto soy el titular de los derechos de autor sobre esa obra? Vamos a ver entonces cuáles son los derechos que involucra el derecho de autor ¿Ya? Y podemos decir que el derecho de autor involucra o nos da como autores dos grandes tipos de derechos Está por una parte el derecho moral y por otra parte el derecho patrimonial o los derechos morales y los derechos patrimoniales ¿Ya? Por lo tanto si yo soy autor de una obra soy el titular de derecho de autor sin necesidad de ningún registro y tengo dos derechos los derechos morales y los derechos patrimoniales y vamos a ver que tienen diferencias y por eso se distinguen ¿Ya? Primero veamos el derecho moral y después el derecho patrimonial El derecho moral a diferencia del derecho patrimonial son derechos que son irrenunciables ¿Ya? Irrenunciables significa que por ejemplo si yo firmo un contrato con alguien y en ese contrato yo digo renuncio a mis derechos morales ¿Ya? Esa cláusula es totalmente nula ¿Ya? No es válida esa cláusula ¿Ya? No se puede renunciar a los derechos morales Además de ser renunciables es intransferible yo no puedo ceder mis derechos morales no puedo vender mis derechos morales ¿Ya? Siempre pertenecen al autor siempre pertenecen a mí como autor ¿Ya? Si yo por lo tanto hago un contrato de cesión de derechos morales ese contrato no tiene ningún valor ¿Ya? No se pueden ceder los derechos morales Y además los derechos morales son perpetuos o sea no tienen plazo de duración no vencen no tienen un vencimiento o una fecha de expiración a diferencia de lo que va a pasar con los derechos patrimoniales ¿Ya? Los derechos morales por lo tanto son irrenunciables son intransferibles y son indefinidos en el tiempo y siempre pertenecen al autor Siempre pertenecen al autor Acá es súper importante hacer esta disensión porque el autor es siempre una persona natural sea una persona una persona de carne y hueso Marta Daniela Pedro Juana lo que sea pero yo como persona natural soy autor una persona jurídica como puede ser una sociedad o una corporación o una fundación o el Estado no pueden ser autores ¿Por qué? Porque son en el fondo ficciones legales no existen en la realidad ¿Ya? No tienen digamos no pueden crear obras específicamente no el Estado no podría inventar una canción o una corporación tampoco y por lo tanto nunca van a ser autores ¿Ya? Lo que sí pueden ser esas personas que después vamos a ver son titular de los derechos patrimoniales ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a ver que el derecho patrimonial a diferencia del derecho moral sí se puede ceder y por lo tanto yo como autor si cedo mi derecho patrimonial a un tercero este puede ser tanto otra persona natural o puede ser una persona jurídica pero autor y el titular de derechos morales que siempre pertenecen al autor es siempre una persona natural ¿Ya? Estos derechos morales entonces que son irrenunciables intransferibles y que no tienen plazo de duración y que siempre pertenecen al autor siempre son en general o principalmente dos el derecho a la paternidad y el derecho a la integridad ¿Qué significan estos dos derechos? La paternidad de la obra significa que yo como autor siempre voy a tener el derecho a que se asocie mi nombre con la obra que yo hice ¿Ya? O sea cuando se publique mi obra yo tengo derecho a que se ponga mi nombre y se diga que esa obra es mía incluso si yo después cedo mis derechos de autor que va a ser la parte patrimonial el que recibe digamos esa sesión ¿Ya? o sea el sesionario no puede porque yo haya cedido digamos mis derechos patrimoniales de autor borrar el nombre digamos de la obra y decir que él hizo la obra tiene que respetar siempre mis derechos de autor ¿Ya? La paternidad siempre tiene que asociar el nombre del autor a la obra ¿Ya? Y la integridad que es el segundo digamos derecho moral o dentro de los más importantes significa que yo puedo exigir a los demás que usen la obra tal cual como yo la concebí tal cual como yo la creí o sea nadie puede entrar a modificarme la obra a cambiarle los colores si es que es una obra digamos gráfica y nunca bueno salvo que yo les dé permiso pero nunca en fondo podrían mutilar la obra ¿Ya? de manera tal que la obra pierda o vaya en contra de esa mutilación de la honra de la propia obra o de la honra del autor ¿Ya? Por lo tanto yo como autor siempre tengo estos derechos que son irrenunciables intransferibles no tienen plazo y mediante los cuales yo por la paternidad puedo exigir siempre que se ponga mi nombre o que se asocie mi nombre con la obra que yo cree como autor y que se use la obra tal cual como yo la concebí y que en ningún caso pueda mutilarse ya de tal forma que vaya en contra de mi honra o en contra de la honra de la obra que yo cree ¿Ya? Esos son los derechos morales más principales ¿Cuáles son los derechos patrimoniales? ¿Y cuál es la diferencia con los derechos morales? Los derechos patrimoniales a diferencia de los derechos morales sí se pueden transferir ¿Ya? Aquí está la primera diferencia yo puedo ceder mis derechos de autor y cuando cedo mis derechos de autor siempre nos referimos a la parte patrimonial porque la parte moral no se puede ceder ¿Ya? Por lo tanto el titular de los derechos patrimoniales de autor podría ser una persona distinta del autor ¿Ya? En general será el autor cuando el autor crea la obra él es titular tanto de los derechos morales como de los derechos patrimoniales pero si cede su derecho patrimonial podría ser titular del derecho patrimonial otra persona distinta que en este caso sí podría ser una persona incluso jurídica ¿Ya? No tiene que ser una persona natural y en segundo lugar el derecho de autor tiene un plazo de duración ¿Ya? O sea, una dura para siempre tiene un plazo de duración después vamos a ver cuál es ese plazo de duración ¿Y qué significa el derecho patrimonial y qué facultad nos da? El derecho patrimonial es todo lo que tiene que ver con el aprovechamiento utilización y explotación de la obra ¿Ya? Yo cuando creo una obra la puedo digamos dejar guardada por ejemplo si escribo un poema para seguir con el mismo ejemplo ese poema yo puedo cerrar mi cuaderno y guardarlo en un cajón y nunca más supo nadie igualmente soy autor y soy titular de los derechos de autor pero también podría hacer copia o imprimirlo o publicarlo o subirlo a YouTube o subirlo digamos a mi Instagram o subirlo a Facebook o venderlo o incluirlo dentro de una antología o qué sé yo pasárselo a alguien para que lo musicalice todos esos usos forman parte digamos del derecho patrimonial y el derecho patrimonial significa que yo como autor tengo una especie de exclusividad para hacer cualquier uso de mi obra y si algún tercero o sea si otra persona distinta a mí quiere usar esa obra de cualquiera de las formas que dijimos tiene que pedirme permiso con anterioridad y además si yo quiero le puedo en el fondo decir que ese permiso tiene que ser remunerado también podría darle un permiso gratuito pero en el fondo yo tengo derecho a exigir que se le pida permiso antes de usar mi obra y a recibir digamos un pago si es que yo lo estimo así para otorgar ese permiso ¿Ya? o sea el derecho patrimonial que nos dice en el fondo qué facultad nos da la facultad en el fondo de que cualquier persona que quiera usar mi obra de cualquier forma tiene que pedirme permiso ¿Ya? cuando yo digo usar la obra ahí ya di algunos ejemplos de cómo se podría usar una obra en el caso del cueva ¿Ya? yo la podría dar en el fondo a imprimir la podría incluir en una metodología la podría dar a alguien para que se musicalice cualquier uso está comprendido dentro de lo que es el derecho patrimonial pero la ley habla digamos de cuatro verbos que de repente es importante que conozcamos para que se nos ilustre un poco de qué tipo de uso se está hablando la ley la ley habla de comunicación pública habla de reproducción habla de distribución y habla de transformación ¿Qué significa cada una de estas cosas? la comunicación pública es dar a conocer la obra de cualquier forma o sea por ejemplo si yo si mi obra fuera por ejemplo una película el estreno de la película sería comunicación pública o subirla por ejemplo a YouTube para que alguien la vea también sería comunicación pública si yo tengo un libro por ejemplo por ejemplo publicar el libro sería digamos comunicación pública subirlo a internet también sería comunicación pública si yo tengo una canción lo mismo en el caso del libro también podría ser declamar el libro por ejemplo si yo me paro en una plaza y empiezo a leer el libro eso también es comunicación pública ¿Ya? todos estos actos incluyen tanto el acto o la acción física o sea por ejemplo el caso de la película estrenarla en un cine por ejemplo o también la acción digital por ejemplo estrenarla a través de alguna plataforma como podría ser YouTube ¿Ya? por lo tanto cualquiera que quiera hacer comunicación pública o sea usar dar a conocer la obra ya de un tercero tiene que pedirle permiso yo no puedo en el fondo comunicar público una obra de un tercero sin pedirle permiso yo como autor tengo derecho a que no se haga este uso sin que me pidan permiso ¿Ya? segunda acción la reproducción la reproducción es hacer copia de una obra ¿Ya? por ejemplo en el caso de la música yo tengo por ejemplo hago tantas copias de un disco ¿Ya? eso es una copia podría ser también copias digamos digitales en el caso de un libro yo puedo imprimir tantos ejemplares de un libro o también puedo hacer copias también digitales ¿Ya? si yo quiero reproducir una obra o sea hacer copias de esa obra tengo que pedirle permiso al autor con anterioridad no puedo hacerlo si lo hago estoy cometiendo una infracción ¿Ya? la distribución que es poner a disposición del público el original o un ejemplar ¿Ya? o una copia de mi obra ¿Ya? por cualquier medio un medio por ejemplo será la la venta o sea ponerlo para que yo lo pueda comprar también puede ser digital por ejemplo cuando yo distribuyo mi música que se yo en Apple Music y yo puedo comprar la canción eso también es distribución para hacer distribución de la obra yo también tengo que pedirle permiso primero al autor y por último está la transformación si yo quiero modificar la obra tengo que pedirle permiso al autor ¿Ya? si yo quiero por ejemplo y esto implica no solamente una modificación digamos de la obra como tal sino que también por ejemplo adaptar la obra o sea si yo tengo una obra literaria una novela y quiero en fondo adaptarla a formato cinematográfico por ejemplo tengo que pedirle permiso al autor si yo quiero traducir una obra por ejemplo si tengo un un poema digamos en Mapo Bungún y quiero traducir el castellano tengo que pedirle permiso primero al autor por lo tanto el derecho patrimonial le daba entonces al autor o al titular de los derechos digamos patrimoniales de autor en el caso de que fuese otra persona por ejemplo si con percibió la facultad de exigir que cualquier persona que quiera usar la obra de cualquier forma incluida la comunicación pública la reproducción la distribución o la transformación de la obra tiene siempre que pedirle permiso ya al autor esa es la gran regla general esta regla general y es que yo para usar una obra digamos tengo que siempre pedirle permiso al autor ya tiene dos excepciones ya esa es la gran regla general en la mayoría de los casos pero admite dos excepciones cuáles son las excepciones en las cuales yo no tengo que pedirle permiso al autor o el autor no puede exigir que yo le pida permiso en el fondo para utilizar su obra son dos la primera dijimos que el derecho patrimonial a diferencia del derecho moral tenía un plazo de duración tiene un plazo de duración este plazo en general va a ser 70 años contados desde el fallecimiento o de la muerte del autor aquí entonces para saber si una obra tiene derecho de autor vigente o no hay que fijarse en la fecha en que murió el autor ya lo mismo cuando se creó la obra o cuando se estrenó la obra cuando se publicó la obra lo que importa es la fecha de muerte del autor que creó esa obra yo desde esa fecha de muerte cuento 70 años y si transcurren esos 70 años significa que el derecho patrimonial de autor expiró y lo que pasa ahí es que la obra pasa a lo que se denomina el patrimonio cultural común el patrimonio cultural común entonces es el conjunto de obras cuyo derecho de autor patrimonial expiró venció o sea pasaron más de 70 años desde que el autor que creó esa obra murió y qué significa que una obra esté en patrimonio cultural común algunas veces también se le denomina se le dice al patrimonio cultural común dominio público dominio público patrimonio cultural común se usan como sinónimos porque las dos expresiones en el fondo van a lo mismo que es el conjunto de obras que pasaron digamos cuyo derecho de autor venció pasaron los 70 años de protección cuando una obra está en el patrimonio cultural común o sea cuando el autor que creó esa obra murió hace más de 70 años eso significa que cualquier persona puede usar esa obra de cualquiera de las formas que dijimos comunicándola públicamente reproduciéndola transformándola distribuyéndola sin necesidad de pedirle permiso al autor siempre y cuando respete los derechos morales porque recuerden que los derechos morales eran irrenunciables intransferibles y no tenían plazo de duración o sea yo por ejemplo hoy día puedo pescar o puedo tomar una obra por ejemplo de Beethoven que murió hace más de 70 años y la podría por ejemplo interpretar la podría grabar en un disco podría vender ese disco y no tengo que pagarle a nadie lo que no puedo hacer es decir que esa obra de Beethoven la compuse yo ¿por qué? porque eso estaría infringiendo el derecho de paternidad en cuyo que significa en el fondo que el autor siempre o Beethoven en este caso siempre tiene derecho a que se asocie su nombre con la obra por lo tanto yo no puedo cambiarle el nombre o decir que la hice yo tengo que respetar pero sí no es necesario que yo le pida digamos permiso ni que le pague a Beethoven porque ya pasaron o a sus heredores porque ya pasaron más de 70 años desde su muerte entonces la primera excepción a la regla general que es que siempre tengo que pedir permiso para hacer uso de una obra es que haya vencido el plazo de protección del derecho patrimonial en cuyo caso la obra pasa al patrimonio cultural común eso significa que cualquier persona puede usarla de cualquier forma sin necesidad de pedir permiso ni pagar siempre y cuando respete los derechos morales de autor ¿cuál es la segunda excepción? porque dijimos que hayan dos excepciones a esta regla general de que siempre hay que pedir permiso para usar una obra la segunda excepción en realidad es un grupo de excepciones que se llaman las excepciones y limitaciones al derecho de autor ¿y qué son las excepciones y limitaciones al derecho de autor? son ciertos casos ya que están establecidos en la ley de propiedad intelectual que dijimos que era la ley 17.336 ustedes después la pueden buscar si ponen en google ley 17.336 o ley de propiedad intelectual les va a aparecer y ahí pueden buscar la ley y esta ley establece en sus artículos 71A y siguientes la ley tiene digamos dice el artículo 61A el 71B el 71C el 71D y así como están las letras Z por eso son muchas excepciones y por lo tanto no las vamos a ver todas pero es importante que ustedes tengan conciencia de que existen establece ciertos casos en que si se dan todos los requisitos que especifica cada una de las excepciones yo puedo hacer uso de una obra sin necesidad de pedirle permiso a la otra como les digo no las vamos a ver todas porque son muchas pero para que se hagan una idea de cuáles podrían ser excepciones y limitaciones por ejemplo está el famoso o el llamado derecho a cita o sea la ley me permite a mí usar fragmentos breves de una obra a título de cita siempre sin necesidad de pedir permiso al autor siempre que yo cite o establezca o indique la fuente y el autor o sea yo puedo citar por ejemplo si estoy escribiendo una investigación puedo citar a alguien puedo citar la obra de otra persona sin necesidad de pedirle permiso y sin necesidad de pagarle siempre en el fondo que sea un fragmento breve y yo indique cuál es la fuente donde la saqué y cuál es el autor eso se puede hacer sin necesidad de pedir permiso por lo tanto es una acepción a la regla general de que siempre hay que pedir permiso ahora si no se dan todos los requisitos por ejemplo si yo quiero usar un cuarto de la obra de la otra persona ya parece que no sería un fragmento breve y por lo tanto en el fondo tengo que pedir permiso otra excepción por ejemplo es la comunicación pública o está permitida la comunicación pública una obra dentro del núcleo familiar por ejemplo yo por ejemplo me compro un disco ya ni se compra un disco pero si tengo una cuenta por ejemplo de Spotify por ejemplo yo pagué esa cuenta y es mía no necesito pagarle una cuenta a cada uno de los miembros de mi familia para poder en el fondo escuchar una canción en la casa yo puedo hacerlo sin ningún problema ahora si salgo dentro de ese núcleo familiar si voy a tener que pedir permiso o si voy a tener que pagar lo mismo pasa dentro de ciertos establecimientos educacionales también se puede hacer comunicación digamos pública sin necesidad de pedir permiso bueno son muchas las excepciones no las vamos a ver todas pero lo importante es que tengan presente que existan y ya sea que sean autores y tengan que dar un permiso como ya sea que quieran usar la obra de un tercero en los dos casos tienen siempre que hacerse como este test la obra ¿tiene derecho de autor vigente? si la respuesta es sí entonces tengo que pedir permiso si la respuesta es no entonces puedo usarla libremente sin necesidad de pedir permiso siempre que respete los derechos de autor ahora si está el derecho de autor vigente porque el autor que creó esa obra no murió hace más de 70 años entonces yo debería pedir permiso salvo que la utilización que quiero hacer recaiga dentro de alguna de las excepciones y limitaciones que establece la ley de providencia intelectual en la ley 17.336 en los artículos 71A y siguientes si es que el uso que yo quiero hacer recae exactamente en una de esas excepciones entonces puedo utilizarla o hacer el uso que me permite la excepción específica sin necesidad de pedir permiso si el uso que yo quiero hacer no cae exactamente dentro de alguna de las excepciones digamos que establece la ley entonces tengo que pedir permiso de todas formas e irme siempre a la regla general que es la que da el fondo del derecho patrimonial y es que yo siempre le tengo que pedir permiso al autor para usar su obra de cualquier forma ¿ya? bien entonces hasta acá un poco resumiendo tenemos que el derecho de autor es aquel que protege creaciones intelectuales originales cualquiera sea su forma de expresión pero tiene que estar expresado de alguna forma el derecho de autor no protege las ideas y del momento mismo de la creación de la obra sin necesidad de registro no es necesario registrar aunque puede ser conveniente y este derecho de autor me da dos grandes grupos de derechos como autor los derechos morales y los derechos patrimoniales los derechos morales son intransferibles irrenunciables y no tienen plazo de duración y involucran principalmente la paternidad de la obra mediante la cual el autor siempre puede exigir que se asocie su nombre con la obra y la integridad de la obra mediante la cual puede exigir que se use su obra tal cual como la creó y la obra no se mutile de ninguna forma y los derechos patrimoniales le daban al autor la facultad de exigir que cualquiera que quisiera usar su obra tenía que pedirle permiso salvo en dos casos cuando venció el derecho patrimonial porque en ese caso la obra pasa al patrimonio cultural común y cualquier persona puede hacer uso de la obra sin pedir permiso y sin pagar siempre y cuando respete los derechos morales o en el caso de que esa utilización recaiga exactamente dentro de algunas de algunas de las excepciones o limitaciones que establece la ley de propiedad intelectual que es la 17.336 en sus artículos 71a y siguientes ahora la regla general siempre va a ser que yo tengo que pedir permiso al autor ese permiso que yo le pido al autor o que me da al autor o que yo como autor le doy a otra persona para que use ya una obra se llama autorización o licencia cuando hablamos entonces de las licencias las famosas licencias no es más que el permiso que da el titular de los derechos patrimoniales de autor o el autor si es que coincide con eso que en la mayoría de los casos será así para que un tercero pueda utilizar la obra de alguna forma autorización de uso y licencia son entonces sinónimos se usan de las dos formas la ley de propiedad intelectual la 17.336 habla de autorización de uso pero en un contrato digamos pueden ver la palabra licencia y no hay ningún problema se usan indistintamente y se entiende que una licencia es la autorización de uso o el permiso que da el autor para que un tercero pueda usar esa obra ¿ya? ¿qué es lo que tiene que contener una autorización? ¿y cómo se da una autorización? que son dos cuestiones que les pueden interesar tanto si van a otorgar autorizaciones porque ustedes son autores como si van a pedir una autorización a un autor para usar digamos una obra dentro de algún proyecto que puedan tener bien primero la forma en que se da la autorización puede ser cualquier forma o sea yo puedo dar una autorización incluso de forma verbal ¿ya? no necesariamente ni siquiera existe escrito ¿ya? yo por ejemplo si tengo una amiga que es diseñadora ¿ya? y yo quiero por ejemplo estoy haciendo el afiche de un seminario por ejemplo entonces yo yo le puedo decir a ella oye me prestarías tus ilustraciones para incluirlas en el afiche de mi seminario y si ella me dice que sí eso ya es una autorización ¿ya? ahora conviene que la autorización se haga por escrito ¿por qué? para poder probar en el fondo tanto la existencia de esa autorización como el contenido de la autorización aquí voy por ejemplo yo hice digamos el afiche con las ilustraciones de mi amiga y ella puede ir y me puede decir oye pero yo nunca te di esa autorización bueno ¿y cómo pruebo yo en el fondo que ella me dio la autorización? difícil entonces de repente es bueno que quede por escrito ahora no es necesario que quede por escrito en una notaría ni nada incluso podría ser un correo electrónico pero sí es importante que quede por escrito para eso y además el contenido o sea mi amiga me podría decir oye yo te di te di permiso para que usaras esta ilustración mía pero no esta otra que incluiste ¿ya? o me podría decir oye yo te di permiso para que incluyeras la ilustración efectivamente pero yo te dije que la ficha no podía salir de Chile y resulta que la ficha está dando vueltas por México entonces ¿cómo es la cosa? entonces para evitar digamos eso tanto para probar el contenido como la existencia de la autorización conviene que quede por escrito no es necesario que sea ante una notaría o nada de eso podría ser incluso en un correo electrónico pero lo importante es que quede súper claro cuál es el contenido de la autorización y vamos a ver qué es lo que debe contener una autorización para que se hagan una idea en qué es lo que se tienen que fijar tanto si dan una autorización como si piden una autorización para usar una obra ¿qué es lo que debe contener una autorización? primero la individualización de las partes o sea quién está dando la autorización y quién está recibiendo la autorización quién va a hacer uso de la obra podría llevar una autorización para que la use una persona específica podría darla para que la usen varias personas podría ser para que la usen digamos una persona jurídica una sociedad una corporación podría también permitir que esa persona a quien yo se la doy pueda suplicenciar en el fondo o sea dar esa misma autorización a otras personas ya todo eso puede ir dentro de la individualización de las partes individualizar también la obra respecto de la cual yo estoy dando la autorización yo podría en el fondo si soy por ejemplo un pintor podría dar una autorización para que se use una sola de mis pinturas o varias de mis obras ya podría ser una obra o podría ser varias obras hay que determinar cuál es la obra o las obras respecto a las cuales yo estoy autorizando que se use en tercer lugar los usos yo podría en el fondo dar una autorización para que se haga un uso específico varios usos específicos o cualquier uso por ejemplo yo podría en el fondo autorizar para que se publique por ejemplo un libro mío y si doy esa autorización no estoy diciendo que el libro se puede transformar o modificar ni adaptar a cine ni que se pueda copiar ni que se pueda imprimir simplemente estoy dando una autorización para que se publique por lo tanto cualquier otro uso queda prohibido salvo que yo la incluya dentro de la autorización expresamente además los medios a través de los cuales se va a hacer ese uso en el caso que estamos por ejemplo si yo tengo un libro y yo autorizo a que se publique ese libro podría ser a través de una editorial físicamente o podría ser por ejemplo a través de digital o podría ser a través de una biblioteca específica o a través de una plataforma específica etcétera etcétera podría en el fondo conceder un uso solamente físico o podría conceder también uso digital en el caso por ejemplo de un video de una obra audiovisual podría en el fondo decir que autorizo solamente para que se transmita a través de youtube y eso me impide que yo la suba por ejemplo a facebook o a instagram o podría decir que se puede usar a través de cualquier se puede difundir a través de cualquier red social o a través de cualquier media digital y en ese caso si quedaría con permiso otros medios lo importante es que quede claro cuál es la intención del autor en ese sentido los fines también yo por ejemplo podría dar una autorización gratuita pero siempre que se utilice ese uso sin fines de lucro por ejemplo si quiero por ejemplo ayudar digamos a una organización de beneficencia yo le digo usen mi obra pero siempre digamos y cuando la autorización sea sin fines de lucro podría también ser para cualquier fin podría ser para fines educacionales para fines culturales etcétera entonces lo primero es individualizar bien tanto las partes como la obra o obras los usos los medios a través de los cuales se van a hacer esos usos y los fines debe también establecerse si la autorización es gratuita o pagada yo puedo conceder autorizaciones gratuitas o permisos gratuitos sin ningún problema y también puedo exigir que se me otorgue una remuneración por ese uso esa remuneración puede revestir la más variada forma o sea podría yo exigir un pago podría exigir un pago que se me pague al comienzo de la utilización o antes de la utilización podría ser un pago al final podría por ejemplo en el caso que se yo de una obra de teatro podría ser un porcentaje de los tickets de entrada en el caso por ejemplo de una obra digamos musical podría ser un porcentaje la recaudación que se obtenga en plataformas como Spotify en el caso de un libro debería ser el porcentaje de las ventas podría ser tal o cual porcentaje eso es totalmente digamos a inscripción del autor o el titular de los derechos patrimoniales del autor también el plazo es súper importante yo podría por ejemplo autorizar aquí un video por ejemplo se muestre solamente un minuto en una plataforma específica o podría ser por un día entero podría ser por una semana por un mes podría ser por tres años podría ser digamos de forma indefinida o sea sin plazo eso también es importante el territorio cuando vimos el caso en el fondo del player o el afiche que yo estaba haciendo para el seminario dijimos que mi amiga me había autorizado a que yo lo publicara solamente dentro de Chile entonces yo puedo limitar el territorio puedo decir en el fondo que ese uso que yo estoy autorizando es solamente dentro de Chile solamente en el fondo en la región del Maule y en la región del Bío o solamente en la región metropolitana o solamente en Perú y Bolivia o solamente dentro de América o puede ser también para cualquier territorio eso también depende del fondo del autor y por último la exclusividad que es muy importante si yo en el fondo doy una autorización como autor con exclusividad significa que el único que puede hacer ese uso es la persona a quien yo le doy esa autorización eso sería una autorización exclusiva la mayoría de las veces las autorizaciones son no exclusivas es decir la persona que recibe esa autorización puede hacer ese uso pero yo como autor podría autorizar a otras personas a que hagan ese mismo uso o usos distintos por lo tanto es súper importante también establecer si la autorización es o no exclusiva en definitiva la autorización es simplemente el permiso que le da el autor a un tercero para que este pueda usar la obra ya en en alguna forma en algún uso por algún medio por algún fin en un plazo determinado o no en cierto territorio con exclusividad o no etcétera etcétera y las demás digamos condiciones que pueda establecer el propio autor la autorización que es este permiso que da el titular de los derechos patrimoniales de autor puede en el fondo ir un poco más lejos ¿y por qué? porque yo como autor habíamos dicho que tenía derechos morales y derechos patrimoniales y los derechos patrimoniales dijimos que se podían transferir a diferencia de los derechos morales por lo tanto yo como autor podría transferir mis derechos morales a un tercero y eso es lo que se denomina sesión de derechos documentos ¿ya? aquí no confundir muchas veces se usa digamos en cierto lenguaje se habla en el fondo de oye necesito una sesión de derechos y en verdad lo que necesitaba en el fondo no era una sesión de derechos sino que simplemente una autorización de derechos no sesión cuando el autor cede sus derechos de autor los patrimoniales porque los morales no se podían ceder significa que él deja de ser el titular ¿ya? de esos derechos patrimoniales de autor y el titular por lo tanto pasa a ser otra persona distinta ¿y qué significa eso en la práctica? recuerden que ¿qué era lo que le daba al autor los derechos patrimoniales? la facultad de exigirle a un tercero que si quería usar su obra tenía que pedirle permiso y tenía que pagarle si él también lo exigía por lo tanto si yo cedo mis derechos de autor significa que si una persona quiere usar mi obra cuyos derechos de autor yo cedí imaginemos por ejemplo si yo invento una canción y cedo mi derecho de autor a Cristóbal ¿eso qué significa? que si una persona quiere usar esa canción que es mía ya no me tiene que pedir permiso a mí sino que le va a tener que pedir permiso a Cristóbal y Cristóbal tendrá que determinar si es que él le da la autorización o no se la da y cómo se la da y si exige un pago o no exige un pago y por cuánto tiempo se la da etcétera ¿ya? porque yo cedí mis derechos de autor ahora si yo le cedí mis derechos de autor a Cristóbal ¿significa que él en el fondo puede decir que la canción la inventó él? no porque los derechos morales no se pueden referir y por lo tanto siempre van a ser míos por lo tanto en cualquier uso que haga Cristóbal o los terceros a los cuales Cristóbal les da una licencia o una autorización tienen que siempre respetar mis derechos morales y por lo tanto tendrán que siempre asociar mi nombre a esa obra ¿ya? pero ya no me tienen que pedir permiso a mí para los usos que quieran hacer porque los derechos patrimoniales pasaron a una tercera persona ¿ya? como en el caso de la sesión se da una cuestión mucho más fuerte que en la autorización porque en la autorización simplemente el autor permite a un tercero que use la obra de determinada forma en cambio en la sesión se transfiere el derecho de autor a un tercero y por lo tanto yo como autor pierdo el derecho patrimonial la ley en este caso sí exige ciertas formalidades a diferencia de la autorización o sea aquí ya no puedo hacerlo verbalmente si yo le digo digamos a un amigo oye te cedo mis derechos de autor ok listo eso no tiene ninguna validez no vale si yo también cedo mis derechos por ejemplo por correo electrónico o por mail digo yo a través de este correo electrónico le cedo los derechos a cierta persona tampoco vale no tiene ninguna validez ¿por qué? porque la ley exige ciertas formalidades ¿cuáles son las formalidades? dice la ley en el fondo que yo tengo que ceder mis derechos de autor a través de un instrumento privado autorizado ante notario o instrumento público ¿ya? o sea tengo que ir a una notaría sí o sí por ejemplo una escritura pública o un documento privado en el fondo simple pero que el notario autorice las firmas de los firmantes etcétera y tiene que además inscribirse ¿ya? ese documento que se hizo en una notaría en el registro de propiedad intelectual que era el mismo registro que ya habíamos hablado donde se inscribían las obras pero en el caso de la obra no es obligación inscribirla pero en el caso de la sesión sí es obligación en el fondo inscribirla que es el registro que lleva el departamento de derechos intelectuales del servicio nacional del patrimonio y cuyo sitio web es propiedadintelectual.se ¿ya? entonces en el caso de la sesión sí se exigen formalidades que tienen que respetarse y si no se cumplan la sesión en el fondo no se materializa a diferencia de la autorización que podría ser incluso verbal aunque convenía hacerla por escrito digamos para poder probar la existencia y el contenido pero pero en el fondo se puede hacer de cualquier forma incluso a través de un correo electrónico sin necesidad de ir a una notaría ¿ya? bien resumiendo hasta acá entonces el derecho a autor y ya para ir terminando estamos muy próximos a terminar y a empezar la pregunta el derecho a autor es entonces aquel derecho que protege creaciones intelectuales originales o sea obras da lo mismo en el fondo el mérito artístico lo único que importa es que sean originales cualquiera sea su expresión ¿ya? pero tenía que estar expresada de alguna forma la idea el derecho a autor no protege las ideas y desde el momento mismo de la creación de la obra sin necesidad de registro ¿ya? sin necesidad de ningún registro y que me otorgaba dos grandes grupos de derechos que eran los derechos morales y los derechos patrimoniales los derechos morales que eran intransferibles y renunciables y no tenían plazo me permitían que siempre se asocie mi nombre con la obra la paternidad y que mi obra se utilice tal cual como yo la conseguí que es el derecho de integridad los derechos patrimoniales me permitían exigirle a cualquier tercero que quisiera usar mi obra que me tuviera que pedir permiso y además que me tuviera que pagar si yo lo estimaba a través de un instrumento que se llama la autorización o licencia que puede darse a través de cualquier forma contractual sin necesidad ni siquiera de escrituración aunque era conveniente y además yo lo otro que voy a hacer era ceder mis derechos patrimoniales de autor en cuyo caso yo pierdo los derechos patrimoniales y estos pasan digamos a una tercera persona quien será la que podrá usar en el fondo la obra como él quiera siempre que respete los derechos morales y podrá autorizar a terceros perdón a que usen esa obra ¿ya? pero esa sesión sí se tenía que hacer con ciertas formalidades que era en el fondo un documento notarial o el registro en la inscripción en el registro de propiedad intelectual solo para terminar y porque lo dijimos al comienzo de la presentación cabe mencionar ¿qué son los derechos conexos? para que también tengamos noción de qué son los derechos conexos que están tratados en la misma ley de propiedad intelectual la ley 17.330 ¿qué son los derechos conexos y por qué se tratan en la misma ley que el derecho autor? porque los derechos conexos son derechos que como su nombre lo dice tienen una conexión con el derecho autor sin ser derecho autor se conectan son conexos al derecho autor y son derechos que tienen ciertas personas que sin ser autores hacen ciertos usos de las obras ¿ya? en el derecho autor tenemos un sujeto de derecho y tenemos un objeto de derecho el sujeto de derecho es el autor o sea el creador de la obra y el objeto del derecho es la obra o la creación que hizo el autor y el autor tiene derechos de autor sobre su obra para exigir en el fondo que cualquier persona que quiera usarla le pida permiso ¿ya? en el caso de los derechos conexos van a haber distintos sujetos y distintos objetos ¿cuáles son estos sujetos y estos objetos? el primero son sujetos son los artistas intérpretes y ejecutantes ya vamos a ver qué son y tienen derecho no sobre la obra como el autor sino que sobre su interpretación ¿ya? el segundo serían los productores de fonogramas el segundo sujeto productores de fonogramas y el objeto protegido serían los fonogramas ¿ya? vamos a ver también qué significa eso y el tercer sujeto de derechos conexos serían los organismos de radio de difusión que ya vamos a ver qué son y tienen derecho no sobre la obra como el autor no sobre la interpretación como los artistas intérpretes y ejecutantes no sobre el fonograma como los productores del fonograma sino que tienen un derecho sobre sus emisiones ¿ya? bien entonces ¿qué significa cada uno? los artistas intérpretes y ejecutantes para contextualizar en el fondo como sea esto vamos al ejemplo que estábamos de Beethoven ¿ya? Beethoven por ejemplo tomemos una sonata para piano de Beethoven ¿ya? esa sonata para piano de Beethoven es una obra ¿ya? cuyo autor es Beethoven ¿ya? si yo la quiero interpretar ahora no tendría ningún problema y no tendría que pedir permiso ¿por qué? porque Beethoven se murió hace más de 70 años por lo tanto la obra pasó a patrimonio cultural común y yo la puedo usar sin permiso o sea sin problema sin necesidad de pedirle permiso al autor ¿ya? o a su vez a herederos bien esa obra de sonata de piano de Beethoven la puedo interpretar yo en mi casa o la puedo interpretar un pianista de Eximio por ejemplo podría ser Claudia Rau obviamente la interpretación que haga Claudia Rau probablemente tenga un valor mucho mayor que mi interpretación por lo tanto Claudia Rau tiene un derecho sobre su interpretación de una obra que no es de él sino que es de otro de un autor que sería Beethoven ¿ya? Beethoven no tiene derecho sobre la interpretación de Rau Rau tiene derecho sobre su interpretación pero Rau no tiene derecho sobre la obra tiene derecho sobre su interpretación ¿ya? ¿se entiende? entonces si yo quiero bueno Rau murió pero si estuviera vivo y voy a un concierto a Rau si yo quisiera grabar esa interpretación tendría que pedirle permiso si yo además quiero registrar esa interpretación por ejemplo en un disco tengo que pedirle permiso si yo quisiera vender ese disco o subirlo a qué sé yo una plataforma tendría que pedirle permiso porque él tiene un derecho conexo sobre su interpretación ¿ya? lo mismo que pasa en la música pasa por ejemplo en una película o en el teatro con respecto a los actores ¿ya? los actores o las actrices tienen también un derecho sobre sus interpretaciones no es lo mismo digamos que un guión lo interprete una persona a otra interpretación perdón una persona a otra persona y por lo tanto el actor tiene sobre su interpretación también un derecho conexo ¿ya? los productores de fonogramas en segundo lugar ¿ya? el segundo derecho conexo son aquellos que tienen a su cargo la responsabilidad de una producción fonográfica que es un registro sonoro también tienen un derecho conexo pero esta vez no respecto de la obra ni respecto a la interpretación sino respecto del fonograma ¿ya? que sería el registro sonoro y por último los organismos de radiodifusión que son televisión y radio tienen también derechos conexos pero ya no sobre la obra ni sobre su interpretación ni sobre el fonograma sino que sobre sus emisiones ¿ya? la emisión radiofónica o la emisión televisiva o la emisión de radio etcétera como en los derechos conexos también pueden concluir muchos derechos respecto de un solo mismo acto por lo tanto yo si quiero ejecutar ese acto voy a tener que ver cuáles son las autorizaciones de todos los involucrados para que yo pueda digamos hacer ese acto de manera legítima por ejemplo en una emisión de radio por ejemplo se puede estar tocando una canción esa canción la compuso digamos un compositor que será tendrá derechos de autor sobre esa obra cuya emisión a su vez tiene derechos conexos respecto de la radioemisoria y esa canción además fue interpretada por ciertas personas ya los músicos que tienen además derecho conexo de artista intérprete y ejecutante sobre la interpretación de la obra de ese autor que está siendo emitida por el organismo de radiofusión y que además fue registrada en un fonograma respecto del cual el derecho conexo lo tiene el productor del fonograma por lo tanto en ese simple acto digamos de pasar una canción por la radio por ejemplo poder estar involucrados todos en el que los derechos conexos y además el derecho de autor por último para terminar y para que podamos conversar y hacer preguntas solamente dejarlos invitados al sitio web de derechos de autor que se ha digamos subido en la página del ministerio de cultura porque sin prejuicio de que aquí hemos visto muchos temas lo hemos visto muy por encima el derecho de autor es bien complicado hay muchas preguntas muchos otros temas que pueden salir y en este sitio que es cultura.gov.cl slash derecho autor pueden encontrar preguntas y respuestas y pueden encontrar otro material también de apoyo pueden encontrar modelos de licencia y pueden encontrar también una guía de derecho autor que contiene digamos todo lo que establece digamos la ley de propiedad intelectual pero es una forma mucho más sencilla que es en base de preguntas y respuestas lo que puede ser en el fondo mucho más fácil entender estas cosas que incluso para los abogados es bastante complicado así que eso y abro la palabra para que puedan comentar lo que quieran o podamos resolver preguntas que le hayan surgido en la presentación Muchísimas gracias José por esta exposición que nos has hecho sobre el tema de los derechos de autor y en efecto hay un par ya de preguntas que podemos encontrar en el chat y te ayudo con ellas la primera la hace Pailo Yaitul y comenta lo siguiente se entiende en el caso de creación de obras autísticas tema del derecho de autor pero ¿cómo sería la protección intelectual en el caso del desarrollo de un servicio en el rubro de las industrias creativas? Esa es la pregunta de Paulo Gracias gracias Paulo por la pregunta claro el servicio no es una obra y por lo tanto no está directamente protegido por derecho de autor pero cuando yo tengo un servicio eso puede involucrar varias cosas entonces estoy pensando por ejemplo pongamos un ejemplo el servicio por ejemplo de organización de festival en ese servicio yo por ejemplo puedo tener un nombre con el cual voy a identificar digamos mi servicio eso podría ir digamos o podría estar protegido por una marca comercial que es un derecho de propiedad intelectual que formaba parte de los derechos de propiedad industrial además yo dentro de ese servicio a lo mejor voy a en el fondo requerir de la confluencia de obras digamos si yo organizo por ejemplo un festival voy a necesitar obras si es un festival de cine por ejemplo las películas si es un festival de música voy a necesitar en el fondo de las bandas y de la música que toquen esas bandas todo eso probablemente va a involucrar digamos licencias que yo voy a tener que pedirle a los titulares de los derechos de autor de cada una de esas obras que están involucradas además yo probablemente puedo qué sé yo desarrollar o solicitar una licencia para un software donde yo creé una plataforma donde otorgue mi servicio y eso podría estar protegido por derecho de autor si es que yo lo cree seré el titular si es que no lo cree y lo cree otro le podría pedir una licencia por ejemplo yo también puedo tener una gráfica un logo y todo eso además de poder estar registrado como marca tendrá también el derecho de autor de la persona digamos que creó ese logo y yo ahí tendré que negociar si es que le pido a él una sesión o una autorización para usar digamos todos esos diseños entonces en los servicios digamos relacionados con la economía creativa confluyen todos estos tipos de derechos no solamente el derecho de autor sino que también la propiedad industrial y hay que ir viendo cómo proteger el servicio a través de distintas aristas de la mejor forma posible que nos convenga a través de todos estos digamos derechos que la ley me da como posibilidad yo tengo que ir viendo cuál me conviene y cuál me sirve mejor para poder en el fondo proteger mi servicio obviamente va a depender en el fondo del tipo de servicio de la lista que yo quiera proteger del presupuesto que tenga en el caso del derecho de autor no es necesario un presupuesto en el sentido de que existe sin necesidad de registro pero en el caso de otros derechos digamos como las marcas comerciales una potente dimensión involucran por ejemplo impuestos involucran digamos distintas cosas que podrían también afectar el presupuesto por lo tanto hay que ir viendo cómo protege de la mejor manera mi servicio de acuerdo digamos a las características del mismo y el presupuesto que yo pueda tener muchas gracias José le recordamos a los asistentes que pueden hacer sus preguntas a través del chat o que también pueden levantar la mano usando el comando que se encuentra en la parte inferior de la ventana del zoom para poder realizar esa misma pregunta a viva voz abriendo cámaras y micrófonos como saben también se solicitó a los asistentes que aquellos que quisieran pudieran adelantar preguntas a través de un correo electrónico y una de las preguntas que nos han hecho llegar justamente tiene que ver con el tema de derechos de propiedad de derecho de autor y es la siguiente es la mayoría de las nos comentan sobre que la mayoría de las instituciones en las que se hacen los trámites para el derecho de autor se encuentran en Santiago sin embargo existen delegaciones o se encuentran de alguna manera para poder hacer los trámites correspondientes en cada una de las regiones o se pueden inscribir obras a través de internet si se pueden inscribir obras a través de internet la oficina del registro propiedad intelectual que es donde se inscriben las obras de derecho de autor está en Santiago pero se puede hacer a través de internet en el sitio web propiedad intelectual punto CL ahí todas las obras se pueden inscribir y se pueden pagar a través de internet un trámite bastante sencillo creo así que no no debería existir ningún problema perfecto muchas gracias José tenemos una pregunta de Roberto de la Parra en el caso de las artes visuales o de producción de un evento temático por ejemplo ocurre habitualmente que te copian la idea o proyecto después de presentarlo ¿cómo podemos protegernos de eso? buena pregunta mira hay varias formas en el fondo tanto preventivas como para después una obra digamos que es tuya y que no sea una simple lluvia de ideas porque la idea no se protege como tal pero si tú ya estableciste hay un documento un paper o una presentación que tú presentaste y te la copian eso es una infracción o sea hecha y derecha la ley de propiedad intelectual no entramos en ese tema porque también da para muy largo pero establece acciones tanto civiles como penales o sea la infracción de derecho autor o la infracción digamos de usar una obra de una persona sin permiso constituye tanto un delito o sea que uno tiene pena incluso asociada a privativas de libertad o sea uno podría ir preso por infringir digamos la propiedad intelectual de otro y tiene acciones también civiles eso significa que yo puedo demandar en el fondo me puedo pedir una indemnización de perjuicio o sea que se me en el fondo retribuya monetariamente lo que yo dejé de ganar o lo que perdí con esa infracción entonces si hay una infracción se puede digamos se puede digamos hacer usar estas herramientas legales nosotros como ministerio de más y lo comento acá porque puede ser conveniente hicimos un convenio con la subsecretaría de prevención del delito está digamos el link en la misma página que yo les comenté que es cultura.gob.cl slash derechoautor ahí si me ayudan lo podrían poner en el chat de repente para que uno pueda hacer denuncias telefónicas a través del programa de denuncia seguro lo cual facilita un poco hacer una denuncia que de repente es más complicado pero está esa herramienta uno puede hacer denuncia incluso telefónica a través del programa de denuncia seguro respecto de delitos o infracciones relativas a la propiedad intelectual ¿ya? entonces ese canal está y por último de forma preventiva lo que podría convenir en caso digamos de toda esta reunión y todo es que se establezcan cláusulas de repente que pueden estar en un correo o pueden estar digamos en un contrato o lo que sea de confidencialidad o sea antes de la reunión decir oye todo lo que yo voy a mostrar acá es confidencial y todo y por lo tanto después si se infringe esa confidencialidad además de yo tener las acciones que me atorga la ley tanto penales como civiles relativas al derecho autor voy a también poder demandar digamos por vía contractual o sea que se incumplió un contrato respecto a una obligación de confidencialidad entonces ahí yo también voy a tener digamos distintos caminos y herramientas para ir persiguiendo digamos esas infracciones es difícil igual porque una vez que se hace la infracción el daño ya está hecho pero bueno es parte de la naturaleza de este tipo de derechos digamos que son muy volátiles y por lo tanto hay que tratar de jugar con las herramientas que uno tiene muchas gracias jose tenemos una pregunta en este caso de marta olivera en el chat que señala respecto a la música existe la ssd para pago de derechos existe alguna institución que cautel los derechos de respecto a o respecto a guiones obras de teatro específicamente que recaude sí buena pregunta también mira la ssd y aquí es súper buena la pregunta para poder aclarar bien qué es la ssd y cuáles son las otras entidades de gestión colectiva que existen la ssd es una entidad de gestión colectiva y qué son las entidades de gestión colectiva son corporaciones o sea son personas jurídicas de derecho privado no son instituciones públicas no son como lo sería por ejemplo el servicio de impuesto interno no son son el fondo corporaciones o sea personas jurídicas de derecho privado que para operar requieren de una autorización ministerial que antes la otorgaba el ministerio de educación ahora la otorga el ministerio de cultura y que lo que pueden hacer es lo que pueden hacer es gestión colectiva de derechos gestión colectiva de derechos qué significa esto si yo por ejemplo tengo una radio y quiero tocar muchas canciones o quiero pasar muchas canciones entonces tendría que seguir la regla del derecho de autor que me dice que yo tengo que para hacer eso pedirle permiso a cada uno de los autores además tendría que pedirle permiso a cada uno de los productores de fonogramas por derechos conexos además a cada uno de los intérpretes también por derechos conexos de intérpretes ejecutantes etcétera etcétera por lo tanto yo tendría que tocarle el timbre de la puerta a muchísima gente porque son muchas las obras y las canciones digamos que yo quiero pasar por la radio entonces qué es lo que pasa la ley establece esta posibilidad de realizar estas entidades de gestión colectiva que lo que hacen es agrupar a un montón de artistas o de titulares de derechos tanto de autor como conexos en un rubro determinado por ejemplo la SCD agrupa digamos a los titulares de derechos de la música para que yo en el fondo no tenga que ir a pedirle una autorización a mucha gente sino que yo voy a un solo lugar y ellos me otorgan una sola autorización por un montón de obras que es mucho más grande ¿ya? ahora hay que tener cierta claridad la afiliación a las entidades de gestión colectiva es voluntaria por lo tanto no todos los autores digamos están afiliados a las entidades de gestión colectiva la mayoría podría estar en fondo afiliado pero las entidades de gestión colectiva solo me puede otorgar una licencia si es que la obra digamos que yo quiero usar está dentro de su repertorio si no está dentro de su repertorio porque el titular de derechos no quiso afiliarse yo tengo que ir directamente digamos donde ese titular a pedirle permiso y como la SCD que es la entidad de gestión colectiva relativa al rubro de la música hay otras hay varias en el caso de los guionistas hay dos que son ATN y DIGA ATN y DIGA son dos entidades de gestión colectiva que en el fondo representan a guionistas dentro de su rubro existen otras también hay una de los actores como titulares de derechos conexos que es chilaactores hay una que es de creadores de imágenes fija y artísticas que es crea imagen etcétera hay una del libro que se llama SADEL entonces ahí también en el sitio de derechos autores están todos listados de entidades de gestión colectiva con su respectivo link para que ustedes también puedan investigar cuáles son las que existen existen actualmente en Chile ocho entidades de gestión colectiva muchísimas gracias José estas son las preguntas que nos han hecho llegar los participantes a través del chat y agradecemos a todos justamente por la participación porque seguramente han sido de mucha utilidad para cada uno de los asistentes José quería darte la palabra para dar un último mensaje reforzar algún tema que quieras con los asistentes y después también darle la palabra a Cristóbal para cerrar esta sesión que esperamos haya sido muy productiva para todos José sí yo ya hablé mucho así que no sé si alguien tiene una pregunta verbal no hay ningún problema que la haga y lo otro dejarlo invitado al sitio de derecho autor que ya se los comenté cultura.gov.cl slash derecho autor porque creo que hay material súper interesante o sea si quieren profundizar creo que es súper conveniente que usen esos materiales están todas las autorizaciones de derecho al día así que pueden usarlo límite muchas gracias José si no hay si no hay otra pregunta yo creo que podemos darle paso justamente entonces a Cristóbal para cerrar esta sesión Cristóbal muchas gracias José no sé si quiere invitar también al seminario de la próxima semana derecho doctor para la persona que verdad verdad la próxima semana el día martes 21 en el Palacio Pereira presencial y por vía streaming digital para que pueda existir la mayor cantidad de personas vamos a hacer un seminario sobre derechos al doctor por si les interesa el tema se quieren meter no va a ser tanto formato así clases sino que más bien sacar como las experiencias de ciertas personas que trabajan en cierto ámbito y cuáles son en el fondo los problemas o las cosas o las soluciones que ellos tienen dentro de su propio ámbito por ejemplo ha invitado gente de la SCD ha invitado por ejemplo Juan Paz que es director de Warner Music para Latinoamérica entonces de repente es bien interesante ver cuáles son las experiencias de ellos y las visiones que tienen con respecto a temas de derechos así que si les interesa está muy invitado la inscripción se hace en el mismo sitio que les acabo de nombrar todo el rato ahí lo compartí también el link al chat y probablemente nosotros también desde las mismas plataformas de economía creativa del ministerio les estaremos haciendo llegar más información sobre ese evento yo nada la verdad muchas gracias agradecer nuevamente a todas las personas conectadas por su participación las preguntas a José darle también muchísimas gracias por su presentación creo que fue muy clarito todo pudo exponer un tema que la verdad que es bien extenso hay muchísimas variables y particularidades de cada caso lo pudo exponer de manera muy bien creo muy concisa y creo que todos quedamos con una noción bien estructurada de lo que es el derecho de doctor así que muchísimas gracias José por tu tiempo tu gana y tu buena presentación yo dejarlos invitadas e invitados a todas y todos a seguir conectados quienes no hayan podido estar por ejemplo en la mañana vamos a estar de nuevo hoy día en la tarde vamos a tener un módulo más de emprendimiento e inicio de actividades en impuestos internos a las 3 y a las 5 nuevamente vamos a repetir este módulo y mañana estando también el módulo 3 que es el módulo de regulaciones laborales en la mañana y después el módulo 4 sobre presentación de proyectos y fuentes de financiamiento ahí donde en este último vamos a hacer un fuerte énfasis en la ley de donaciones culturales una herramienta clave para levantar fondo y para poder desarrollar proyectos culturales de una buena manera así que invitadísimos a seguir el programa les subí por ahí también pero les vuelvo a compartir el link del programa donde encontrarán además manuales de consulta manuales súper bien estructurados con toda toda esta materia súper profundizada de las cuatro temáticas que estamos revisando y también cápsulas audiovisuales de apoyo por si les quedó alguna duda en algo así que eso nos vemos en un ratito más José nuevamente muchas gracias gracias a todos gracias a Alex también por la conversión y al equipo de Santiago Creadativo por el soporte nos vemos en un ratito muchísimas gracias Cristóbal y muchísimas gracias José esperamos que la sesión haya sido muy productiva para todos y que puedan aplicar estos conocimientos en cada uno de sus contextos de nuestra parte nuevamente agradecer por su presencia en el marco del proyecto Hora Cultura y por supuesto le invitamos a seguir participando en los módulos como ya ha señalado Cristóbal que se van a hacer a lo largo de esta semana y en las diversas iniciativas impulsadas desde la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa del Ministerio de las Culturas las Artes y el Patrimonio que tengan un muy buen día nos vemos chau abrazos hasta luego hasta luego hasta luego Gracias por ver el video